Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Aquí en su Televisión Regional, en Popular Televisión, con nuestro invitado de cabecera hoy, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues la semana ha continuado desde el punto de vista económico, en el orden de noticias, en la misma línea que acabamos la anterior. Es decir, pocas noticias positivas, o diríamos casi ninguna, para llevarse a la boca. Bueno, sobresalen algunas decisiones tomadas por el gobierno del señor Sánchez, pero vamos a empezar con unos datos económicos preocupantes. Las previsiones al inicio del año eran de que España podía acabar con una subida del PIB este año 2019, en torno al 2,526. Pues todas estas previsiones se están desmoronando, y nunca mejor dicho esta palabra. Ahora las previsiones, según los últimos análisis, es que va a quedar en torno al 1,9. Eso, por ejemplo, lo pronostica Funcas, y también en un estudio que ha realizado el economista, pidiendo la opinión de varios especialistas. Es decir, que se confirma ese desmoronamiento de la economía, y se puede hablar de desmoronamiento porque es muy rápido, es apenas en cinco meses. Y es que la cartera de pedidos del sector industrial se está ralentizando, los seres en ese sector industrial empiezan a tener su peso, a pesar de la poca importancia que se trata de dar al asunto, por lo menos de puertas para afuera, por parte del gobierno, en lo que es todo una irresponsabilidad, como luego verán ustedes. Don Aurelio Sastre. Bueno, estamos viendo que se están cumpliendo todas las previsiones más negativas que se esperaba. Se está hablando de una ralentización de la economía, pero estamos, a la vista de lo que viene sucediendo también en el resto de Europa, estamos al borde ya de entrar en recesión. No hay prácticamente ni un solo indicador favorable. Todos los indicadores, los datos que nos llegan, son negativos. Ahora tenemos aquí el dato, la caída de las manufacturas. Todo el sector industrial, como bien ha comentado usted, ya está haciendo EREs a toda marcha, ya no hay contratos indefinidos. No se están haciendo y prácticamente los temporales se están cortando también. Y por otro lado hay un parón fuerte de la construcción de viviendas. Las hipotecas se están bajando. Hablaremos precisamente sobre la compra de viviendas, luego hablamos. Y significa que un sector que, bueno, que también tiene su importancia para el empleo, pues también se está ralentizando. De manera que, y luego todo esto en un entorno, ya si hablamos de nuestro país, en un entorno de inseguridad, de incertidumbre y de provisionalidad, porque en España hoy todo es provisional. Y con estos datos, lo que peligra y ya parece fijo, es, ojo este dato también, es que no se va a cumplir el déficit que se prometió a la Comisión Europea. Es decir, el déficit del 2% va a ser sobrepasado. Y va a ser sobrepasado, a pesar de que se intentará hacer encajes de bolillos, ampliamente, como se podrá ver en el mes allá, por el mes de marzo, cuando se empiece a conocer los datos finales de este año. ¿Y en qué situación se hace? Pues en un gobierno que parece que en esta campaña electoral, pues poco menos que se ha vuelto loco, el otro día el señor Sánchez promete en Andalucía que van a ser necesarias menos peonadas, menos, parece increíble, para el PER, en la que, por otro lado, ahora lo que parecía que era imposible, como decía la señora Marato, porque los informes de los abogados del Estado lo impedían, el pagar con justicia el dinero que se debe a las comunidades, de repente, ante la negativa de los abogados del Estado, del Ministerio de Hacienda y de otros abogados, ha tenido que ser la jefa de los abogados del Estado, nombrada por el gobierno, la que ha firmado para que se paguen las autoridades. Es decir, lo que se está produciendo es una especie de engaño generalizado, porque si legalmente no se podría haber hecho antes, se podría haber hecho esto también. Es decir, ¿por qué esperar cinco meses o seis meses que se ha perjudicado a muchísimos ciudadanos y a las comunidades autónomas? O era una responsabilidad antes, o es una irresponsabilidad ahora. Es decir, es todo algo que está llegando a la desfachatez y al engaño. Y se engaña solo el que se quiere engañar, pero los datos económicos son los que son. Y de ahí, que la preocupación del gobierno sea muy grande, porque parece que afortunadamente el ciudadano se empieza a dar cuenta de que casi todo es una engañifa, es una tramoya, un montaje. Sí, el ciudadano yo creo que tiene que ver muy claro, tiene que verlo y además debe pararse y si no lo ve a primer golpe de vista debería analizarlo y ver por qué se están produciendo estas cosas. Hay una falta de rigor absoluto en el manejo de las instituciones. O sea, no se puede tener ahí dos meses, tres meses, a toda España, a todas las autonomías, porque un señor que quiere ganar las elecciones a toda costa, un señor que quiere llegar al poder, sea como sea, ha retenido de una manera, yo diría que muy irresponsable, ha retenido... Porque los abogados le decían que no. Bueno, los abogados le decían que no. Pues entonces, oiga usted, o busque una ley, o busque un consenso, etc. Vamos a ver, lo ha retenido, lo ha retenido en el sentido que, bueno, pues que le decían que no, los presupuestos no estaban elaborados y que no se podía hacer. Pero al final vemos la debilidad de nuestras instituciones cuando se acerca el periodo electoral y este señor da una orden y ese dinero se paga. Y entonces vemos gobiernos como el de Cantabria que dice, hombre, qué bien Sánchez que nos va a dar los 135 millones. Se lo va a dar a todas las autonomías. Además no lo va a dar el señor Sánchez, es un dinero de los estados. Y no es desde luego de su bolsillo. Pero además, yo creo que ha cometido una gravísima irresponsabilidad porque si lo podía... Estas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Esa es la cuestión. Si lo podía hacer, nunca debió tener tres meses a las autonomías ahí. Tres meses, no más. O más con impagos y con lo que eso representaba de recortes porque los recortes han sido reales, han sido en todos los órdenes y en todo el gasto corriente ha habido que hacerlos porque no había dinero para pagar. Y luego el retraso en los pagos. Por lo tanto, yo digo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de en qué manos tenemos a las instituciones españolas y con qué poca responsabilidad funcionamos solo por el capricho de alguien que se presenta a las elecciones y quiere capitalizar esos movimientos para obtener un mejor resultado. El diario Digital, el español, ha hecho un estudio en el que dice claramente y demuestra que 150 euros de cada pensión va ya con cargo al déficit. Es decir, no se genera. Es decir, es una huida hacia adelante. Claro, a esto hay que ponerlo coto. Porque a lo que hay que ponerlo coto es reduciendo gastos de otro sitio. Esa es la cuestión. No quitando de las pensiones. Pero claro, eso tendría unas consecuencias que no quieren los políticos actuales en general. Entonces, tome que usted desnota. 150 euros de cada pensionista va dedicado y va ya a cuenta del déficit. Luego estamos haciendo una especie de muralla subiendo el puerto superaremos pronto de nuevo el 99% del PIB en el endeudamiento y acabaremos el año en el 100%, pero seguro, seguro tal y a la velocidad que vamos vamos a estar en el 100%, si no, algo más. Y a esto hay que ponerlo coto. Con medidas de cirugía ya importante. Contra más se deje, más cirugía habrá que hacer. Por lo tanto, como diría el otro, hay que pensar cómo están las circunstancias y sobre todo meditar y no dejarse engañar a la primera que uno le dice. Se están haciendo todos los movimientos con el mismo objetivo para decir poco más o menos que nos llega El Salvador. Ahora se habla del tema de las pensiones. Bueno, las pensiones actúan como si fuese una concesión gratuita. Es que yo ahora voy a subir las pensiones. Vamos a ver, ya está bien la utilización que vienen haciendo política de la cuestión de las pensiones. No va a subir Sánchez las pensiones. Las pensiones tendrán que seguir revalorizándose en función pues en fin sea del IPC o sea un sistema que habrá que acordar. Y las pensiones tendrán que entrar de una vez en los presupuestos generales del Estado como un gasto como entra el de las autonomías como entra el de los sueldos de los diputados o como entran todos los gastos. No se puede estar jugando con las personas mayores con ese chantaje permanente de que se anden con cuidado porque a lo mejor no hay cotizantes suficientes y no se van a poder pagar como si eso fuera así. Hay otros gastos hay gastos superfluos enormes tenemos el gran lujo de las autonomías tal como están funcionando con personal no hay freno para meter asesores para meter amigos para meter pasa en las autonomías en prácticamente todas no digamos en ayuntamientos como el de Móstoles donde llega una alcaldesa y mete a todos sus familiares. Bueno, pero si hay que hablar de las autonomías me lo deja votando porque recientemente aquí en Cantabria el PP y Ciudadanos han presentado una solicitud de la creación de una comisión de control para ver cómo se hace la ejecución presupuestaria y ha sido rechazado por el PSOE y el PRC ¿Qué es lo que pasa? Le voy a decir lo que es lo que pasa para el capítulo 1 no llega el dinero que es el de gastos de personal y se van a quitar de otras partidas porque los presupuestos fueron bastante irreales y eso que debiera de ser informado porque o bien porque la estructura no es sostenible bien porque los ingresos se han desplomado etcétera no quiere que los ciudadanos lo sepan ni que sea utilizado luego es un secretismo absolutamente antidemocrático es decir es democrático el que se opongan los partidos por supuesto pero en el fondo una de las acesiones es que los ciudadanos estén informados y claro decir que en el capítulo 1 falta dinero pues es un poco serio y que no es que los ciudadanos los empleados los funcionarios no vayan a cobrar que van a cobrar pero que va a tenerse que mover dinero de otras partidas por supuesto esta es la clave y que ya se han movido dinero a costa de inversiones y de gastos que estaban previstos que quedan muy bonitos cuando se presentan los presupuestos diciendo tanto para inversiones etcétera y luego prácticamente la mayoría de esas inversiones no se realizan eso lo ha dicho textualmente en declaraciones el presidente dijo que había partidas que se iban a desviar hacia gastos inminentes hacia gastos urgentes porque eran partidas cuyo dinero no iba a ser necesario hasta final de año y que por tanto lo iban a desviar eso lo ha dicho en declaraciones en la prensa por tanto decir que no se están haciendo desviaciones de dinero y que se están utilizando dinero de determinadas partidas para otras cosas pues eso es cierto pero en general existen recortes y hay un ocultismo generalizado un ocultismo que se da desde lo más importante hasta las cosas más insignificantes porque a mí me resulta escandaloso que un diputado que venía a regenerar la política haya dos páginas en dos ocasiones ya en la prensa páginas completas en el diario Montañez escandalizado a ver y denunciando a ver quién ha filtrado que habían pedido unos determinados materiales en el parlamento para ellos una poltrona ergonómica un iPhone 8 y una serie de cosas más con unos criterios yo diría de gasto de gasto superfluo y todo lo contrario a la austeridad que debe presidir la actuación de nuestros políticos en el parlamento teniendo en cuenta la situación crítica que la ciudadanía está viviendo y los altos la gran la cantidad de impuestos que pagan se escandalizan y lo denuncian y eso a mí me resulta alarmante que la preocupación de estos señores es que eso se sepa en un momento en el que la situación económica es la que es pues en Cantabria efectivamente se aumentó y se va a aumentar en general pues el tema de cargos de confianza con la entrada de nuevos representantes en el entorno de un millón un millón trescientos mil que se tendrá que quitar me supongo yo de otras partidas porque eso no debía de estar contemplado en los presupuestos que se hicieron en la anterior legislatura es decir que como se diría el otro consejo os doy que para mí no tengo es un mensaje a la ciudadanía que luego se asustan se preocupan de que la credibilidad que dan los ciudadanos a los políticos sea mínima y el ocultismo el ocultismo es vamos con otro dato preocupante que demuestra la realización la inversión extranjera en España que es fundamental y ha sido uno de los soportes de la salida de la crisis o parte de la salida ha caído en España en diecisiete mil ojo al dato como diría el otro seiscientos millones en medio año en relación con el mismo pedido del año anterior esto es un dato diríamos demoledor y por qué está sucediendo primero porque se está enfriando la economía en toda Europa en todo el mundo y segundo por la inestabilidad política y tercero por las medidas poco generosas para captar capitales todo lo contrario por ejemplo que ha hecho Portugal para captar capitales extranjeros y luego con lo que hizo Irlanda en su día es decir en vez de hacer una fiscalidad apetitosa para que venga aquí dinero que eso va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos no se ponen las cosas difíciles bueno pues son varias las causas pero entre todas diecisiete mil seiscientos millones de inversión menos en medio año respecto al año anterior eso es una barbaridad y es el principio el problema es que es la tendencia que esto esto va más y las consecuencias están siendo gravísimas es que no se resuelve ninguno de los problemas yo creo que estamos en una fase de cronificación en España de todos los problemas se están agudizando son crónicos y además van a más se están cronificando aquí tenemos el paro por ejemplo el paro juvenil paro juvenil eso es inasumible ya en España no digamos ya en Cantabria que somos la primera comunidad en paro juvenil pero esto es inasumible o sea no se puede tener a los jóvenes en esa posición ociosa permanente sin expectativas y sin salidas razonables y ¿por qué están optando? pues están optando por la emigración es que se nos están marchando todos los jóvenes decimos que no hay jóvenes que la natalidad está cayendo de una manera espectacular que los pueblos se están vaciando pero es que estamos en una deriva que nos lleva al caos más absoluto pero la única medida del gobierno es gasto público es que el gasto público además en gasto corriente es decir porque si todavía se estuviera gastando en infraestructuras o en un gasto que luego pueda revertir vía IVA vía creación de puestos de trabajo etcétera eso tiene un retorno cuando es un gasto desde luego que no es son gastos fijos aumento de la grasa del funcionariado por supuesto de los cargos públicos no son productivos y por lo tanto las operaciones de concursos de obras etcétera etcétera están cayendo o se van ralentizando para pagar despacio y se tienen que ir las empresas constructoras que son bastante buenas a trabajar al extranjero etcétera 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 y la inversión en I más D sigue existiendo en mínimos y así claro porque vamos quitando para poder mantener lo que se llama un estado de bienestar ficticio que al final será el final de este ciclo es el siguiente no va a haber para todo el mundo y lo que se va a repartir es miseria es un queso de porciones y se le va a dar un hilo a cada uno al final eso es un desastre en vez de generar riqueza para que se pueda repartir mejor esa es la cuestión esto es es que estamos todos los proyectos están prácticamente paralizados se habla de proyectos grandes expectativas declaraciones espectaculares y al final todo se queda en nada todas las declaraciones que usted escucha a diario vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer no ve una sola realización no ve una sola puesta en marcha de uno de esos grandes proyectos y claro todo lo que hoy viene sucediendo en la política internacional pues a nosotros nos afecta de una manera definitiva ahora tiene usted en pie de guerra a los olivareros tenemos en España más de 60 millones de dólares una producción de aceite de oliva enorme y en este momento ha caído en picado pues por las medidas que que Trán por los aranceles que Trán está tomando pero es que claro esto nos va a empezar a pasar con el automóvil nos está pasando con muchos con muchos productos por tanto en este momento en España no hay yo creo que desde el punto de vista de que puede suceder no hay ni una previsión a la hueña que digamos hombre las cosas van a mejorar a partir de ahora no en absoluto ahora estamos muy metidos en toda la historia esta política que eso no genera absolutamente nada no genera más que retener al personal y controversia pero luego vendrán las formaciones de gobierno los problemas los políticos peleados entre ellos y a ver qué pasa que a lo mejor tenemos que volver a unas nuevas elecciones y en medio de todo ello Caritas Española Caritas de toda España ha presentado la memoria del año pasado y los datos pues lejos de ser mejores no son mejores es decir la memoria que es muy exhaustiva y que hablaremos en otros programas sobre todo la memoria aquí de Cantabria recoge que la exclusión social está enquistada y afecta a más de 8 millones de personas 8 millones y medio y que se ha aumentado el colectivo de estas personas afectadas en un millón 700 mil personas desde el año en 12 años un millón y pico más y bueno y reconocer la labor de Caritas que el año pasado acompañó en toda España a casi 3 millones de personas 2 millones y 700 mil la labor de Caritas está ahí y bueno pues que sería que sería sin Caritas pero lo que voy a decir es que estos datos demuestran un enquistamiento porque la pobreza solo se combate con creación de riqueza no con reparto de migajas eso es tan histórico como es la realidad y para generar riqueza hay que poner métodos que se puedan que puedan generarlo claro entonces usted incluso puede hacer una política fiscal redistributiva muy avanzada moviendo cantidades importantes pero claro para eso tendrá que tener incentivos que generen esa recaudación cosa que en España se están produciendo todo al revés tiene que ver actividad está siendo al contrario la labor de Caritas es encomiable ha demostrado en los momentos que tiene que hacerlo que estaba ahí y ha resuelto problemas de verdad se habla de 3 millones de personas atendidas esa es una cifra espectacular pero claro al mismo tiempo están haciendo sus previsiones y dicen es que casi un 20% de la población española está en riesgo de exclusión están hablando de 5 millones en riesgo de exclusión y al mismo tiempo se está viendo que esto no tiene no está en vías en vías de solución no se genera actividad no se genera riqueza y por tanto pues no sabemos hacia dónde hacia dónde puede ir luego aquí es que ahora mismo lo estamos viendo ya todos los países se están preparando para la posibilidad para evitar las consecuencias de una crisis de una crisis o de una recesión se están preparando con medidas firmes España la está negando de nuevo yo el otro día he escuchado a la ministra de Economía decir que eso que nada que en España no hay ningún riesgo de ralentización ni de recesión no de ralentización esto fue lo que dijo Solves que ahora acaba de reconocer que vaya al sector industrial los seres que se están empezando a publicar claro y que se está incrementando el paro bueno pues es que luego sí después dirán como ahora hace poco tiempo Solves declaraba que bueno que mintió a los españoles pero que en aquel momento era necesario lo ha dicho en el debate con Manuel en el debate aquel famoso de televisión entre Solves ministro ministro de Economía y Manuel el representante del PP en aquel momento bueno esto el que ahora nieguen la recesión para que luego dentro de un tiempo cuando ya eso no tiene ningún efecto Manuel Pizarro efectivamente bueno pues cuando nieguen ahora quiero decir que cuando salgan a decir es que mentimos aquella vez bueno bueno pues tendrán que pagar las consecuencias de sus mentiras ¿cómo? pues mire usted yo ahora no les creo están diciendo que no hay recesión la estamos viviendo y está muy claro vamos a acabar con un dato que demuestra que la ralentización ya empieza a ser casi crisis porque la compra usted lo apuntaba la compraventa de viviendas ha sufrido en agosto la mayor caída desde el año 2014 ojo un 21,1% interanual pero es que hay en algunas comunidades y provincias por ejemplo en Extremadura en Canarias que el descenso ha sido del 40% algo que es prácticamente una parálisis una caída y lo que están diciendo los economistas y esto lo llevo al general es que así como parecía que a principio de año la recesión iba a ser muy lenta en España ha sido lenta el primer tercio del año pero de repente ha cogido una velocidad superior a la del resto de otras economías de Europa de ahí que como antes decíamos el PIB no va va a quedarse en el 1,9% cuando calculaban 2,3% 2,4% algunos decían como aquí en Cantabria que se decía hace poco hace todavía 15 días el 2,6% Dios mío Dios mío que alegría a la hora de decirlo Don Aurelio bueno y en Europa hay preocupación hay preocupación por los efectos que puede tener esta recesión sobre la evolución económica de España porque están muy alarmados con el déficit están muy alarmados con los movimientos que hay de dinero están alarmados con esas retenciones que se estaban haciendo y viendo a ver en qué se estaba gastando ese dinero en Europa están alarmados ahora todo esto está un poco paralizado en stand-by pues sencillamente porque estamos con unos movimientos políticos y no quieren interferir en la marcha de las elecciones pero hay verdadera alarma en Europa y en el momento que llegue el gobierno esto va a ser muy serio Don Aurelio Sastre muchísimas gracias ah bueno perdone antes de acabar quería mandar al presidente este señor de la CEO a nivel nacional no de aquí de Cantabria de España que el otro día decía bueno no vamos a ser alarmistas porque aquí nos jugamos mucho la inversión extranjera pero bueno pero como está la inversión extranjera que acabo de dar los datos que pasa que le han dicho que le han dado un toque o que bueno 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 lo de ese señor es que puso lo que se puso primero el gran sueldo que se puso etcétera etcétera bueno bueno lo de verdad es que lo mejor que podría hacer la COE a nivel de España es autodisolución y crear una nueva organización que sea desde luego mucho más operativa y que deje de poner paños calientes en momentos y circunstancias tan claros como el que estamos viendo don Aurelio Sastre muchísimas gracias gracias a ustedes paz y bien no aurelio no aurelio no aurelio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!